Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. Esta vez es la primera vez que se pide para una vacunación un registro online. Cuando vos te registrás online, la provincia toma cuenta de la cantidad de población. Nosotros siempre manejamos una población estimada. La provincia tiene registros de población estimada. Sabes cuántos lactantes, cuánta gente mayor de 60 años. Pero también hay una realidad. Mucha gente es resistente a la vacuna. Entonces, en el momento en que vos te registrás en la página, la provincia toma conciencia de la cantidad de gente que quiera vacunarse. Si vos no estás registrado, no vas a poder obtener la vacuna. No es como en otras situaciones, en el caso de vacunación antigripal, que te acercás espontáneamente y la recibís. Acá es un requisito fundamental estar inscrito. Y eso también va a permitir que provincia de Buenos Aires, a través de Región Sanitaria Quinta, que es donde pertenece Campana, pueda saber qué demanda de vacunas COVID va a tener. Toda la gente que pertenece a la población de salud, enfermera, personal de limpieza, mantenimiento de instituciones públicas y privadas, van a recibir su vacuna en el vacunatorio del Hospital San José, único lugar que va a estar disponible. Pero la gente, un grupo de riesgo en este momento está permitido, 18 años a 60, ¿sí? La va a recibir, o docentes, que también se habló que van a recibir la vacuna, o fuerzas públicas y demás, fuera de la institución hospitalaria. En tres colegios que ya están designados, estamos esperando a ver el avance de la vacunación, por si existiera, ya se pusieron grupos electrógenos y demás. Eso ya está designado y está armado por la provincia. Llegó una nueva internet por fibra óptica que te asegura una conexión estable y eficaz. IFRANET. Hay una nueva internet en la ciudad. IFRANET. Comunícate al 3489 342498 o visitanos en Sarmiento 315. IFRANET. Vas a volar en la red.